FOTOGRAFÍAS Esa parte de recuerdo Vuelvo a ver la fotografía Poco tiempo después y digo Ah, estaba yo pensando en esto o haciendo esto El hecho de que te enfrentes a una situación Con todo el equipo Sabes que te puedes perderlo O te puede pasar, o te pueden dañar Te pueden garrotear, te pueden hacer cualquier cosa Eres parte de la acción también En ese momento no lo piensas No estás así como que muy Consciente de que te puede pasar eso Tú, en tus 5 o 20 sentidos que tienes Estás muy pendiente de todo lo que estás subiendo Y reaccionas inmediatamente De la acción sucede una reacción Pero bueno, ¿por qué tomo Fotografías aunque sé que tal vez No se vayan a vender o tal vez no se vayan a Consumir? Para mí Como te decía en la primera pregunta Es muy inexacto. Me gusta mucho ver Me gusta mucho ver sobre todo las interacciones Que hay entre las personas Mi foto se basa mucho en cuestiones De Pues Mi carácter social De comunidad La verdad es que si yo no llegara a ver Sufriría demasiado No me arco de ver Yo básicamente me dedico a hacer fotografía Y a partir de ser fotógrafo Siempre encuentro unas cosas muy asombrosas Muy diferentes He descubierto muchas cuestiones Como el asombro De un niño chiquito Al ver X o Y cosa Y siempre lo aplico a eso Honestamente eso sufriría mucho Si no llegara yo a verlo Si no tuvieras donde la vista Sería muy, muy feo para mí Muy, muy feo No creo que hay un sentido O una forma de que yo sustituya Y no poder verlo Sería... No 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 no